Marcel Sombo y Augusto Navarrete, Intendente de Santa Ana, que tienen una invitación muy especial para lo que va a ser el marco de este fin de semana. ¿Cómo están chicos? Bien, ¿cómo van a estar? Buenos días. Bueno, sí, aprovechamos para invitar a todos los que se quieren acercar a nuestra Plaza San Martín. El día jueves, viernes, sábado y domingo, 8, 9, 6, 7, 8 y 9, para el octavo Festival de Cine Huaca. Bueno, acá está Marce, que se nos va a estar organizando y, bueno, ya es un octavo año que se viene el pizano. Bueno, y ahí lo vamos a cerrar, con muchas películas, son 55 títulos, con competencia de secundaria el jueves, competencia universitaria viernes, competencia oficial del sábado y el domingo que va a haber premiación y muchas películas. Así que, gratis, también tenemos un colectivo que sale del puerto gratuito, que te lleva hasta el festival y te trae, así que no hay excusas. Muchísimas gracias, chicos.